Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tortuga Games. El día de hoy estaba paseando a mi espinosaurio buscando varios onixes que capturar y encontré dos cositas muy bonitas, tres cosas muy bonitas que vamos a intentar capturar en el episodio de hoy. El primero es ese tapejara, nivel 140, que está enfrente de nosotros. El segundo es un tericinosaurio que está por alguna parte de ahí, nivel 150. Y en tercer lugar está un alosaurio nivel 140, que también encontré por ahí. Y pues sí, voy a intentar atrapar a los tres. Lo único que voy a hacer es primero limpiar un poquito aquí. Para poder... Vamos a matar todo lo que hay aquí. Aventamos a este señor. Y también les voy a enseñar la nueva casita que hice. Estúpido, pegó más tax. La nueva casita que hice, muy bonita me quedó. Obviamente no la hice yo de mi invención propia, pero... Pero está bastante, bastante, bastante bonita. Solo me falta decorarla. Y... Pues sí, se las voy a enseñar. La verdad es que estoy muy orgulloso. Voy a linkear en un video de donde saqué la idea, porque la verdad es que... Como yo les decía en el episodio pasado, yo soy cacota gorda para poder diseñar cosas y que queden bonitas y así soy malísimo. Pero, muy bonita. La hice cerca de los bosques rojos, cerca de la montaña de metal. Tengo por ahí un video de cómo la empecé a hacer y todo, pero no la grabé. Como tal, lo hice fuera de cámara. Tengo un video donde empecé a grabar los primeros pasos, donde planteé las estructuras, donde puse los pilares y todo. Pero realmente no quería grabar tanto, porque... Pues me iba a llevar muchísimo tiempo. Me iba a llevar mucho, mucho, mucho tiempo para poder este... Para poder... Construirla completa, porque me estaba básicamente guiando con el tutorial del video de YouTube. Entonces mejor lo que prefiero hacer es posteárselas en... O sea, ponerles un link. Ponerles un link de dónde saqué la idea de la casa, cómo la hice y todo. Y literal, los mismos pasos que se siguen en ese video son los mismos pasos que seguí yo. A ver. 75 y 40. No. Por aquí dejé al alosaurio. El alosaurio me empezó a persiguir cuando traía al espinosaurio. Y hay otro espinosaurio más adelante también. Mira, ese es el alosaurio, nivel 140. Ese lo voy a... Y es hembra, además. Ese lo voy a capturar ahorita. Vamos a hacer una triple captura. Espinosaurio, alosaurio y tericinosaurio. No. Alosaurio, tericinosaurio y... Tapeyara. También queda para tener un volador diferente a este, porque... Este... El pollo John lo único que hace es... Que... Pues es... Es fuerte, ¿no? Y tiene mucha vida y así, pero la verdad es que... Una de las cosas que... De las desventajas que tiene... Igual que los quetzales y todo es que... Es relativamente lento. A la hora de volar, entonces... Por eso quiero un tapeyara. Los tapeyara es el upgrade del Teranodon y ese 140 que encontré. La verdad es que nos va a venir bastante, bastante bien. Entonces voy a regresar a casita rápidamente. Y ya vuelvo. Y estamos de vuelta. Esta es mi hermosa casa. Bastante, bastante bonita. Es una casa de tres plantas con una... Jaulita para mis propios dinosaurios. Ya hice la... Este... Ya hice la labor de traerme la mayoría de los dinosaurios. Solamente me faltan algunos otros que dejé por allá. Y si nos metemos... Tiene tres plantas. No... No he... No he decorado nada. La verdad. La verdad porque soy malísimo para decorar. Yo creo que me voy a basar también en... En la decoración de... Que tiene el señor. Y pues básicamente tiene... Tiene tres pisos. Aquí puedes poner unos establas. Aquí puedes poner unos caballitos. Unos Ecus. El primer piso pues lo puedes usar para decorar. Aquí tiene... Estas son las escaleras. Para arriba son las escaleras. Y este puede ser el baño o algo así. Un cuarto así. Esto puede ser como la... Puede ser como la... La escalera de donde vivía Harry Potter. Maybe. Y luego subimos por aquí. Y... Esta es la segunda planta. También con bastante espacio. Tenemos una puertita que nos permite salir a nuestro balcón. Bastante, bastante rico. Y... Cerrar la puerta. No se vayan a meter cosas indeseables. Y tenemos también la tercera planta. Con dos chimeneas bonitas. Y con un balconcito. Al que podemos salir y observar. Lo bonito que está. El pantano. Los redwoods. El volcán. Y así. Entonces. Pues sí. Bastante bonita. La verdad. Les voy a dejar el... Es por acá la bajada. Todavía me falta decorarla. Obviamente. Pero voy a dejar el video de la persona del canal de YouTube. Donde descargué el... Pues básicamente... No lo descargué. Donde seguí el tutorial. Para poder hacerlo. Y por los materiales. Básicamente digamos que... Ese... Ese bosque de atrás. Y todas estas piedras. Desaparecieron fácilmente unas 60 veces. Para poder conseguir todos los materiales. Que utilicé para craftear eso. Pues nada. Voy a... Agarrar las cosas necesarias. Vamos a dejar un dinosaurio aquí. Vamos a llevarnos a talle. Voy a dejar las cosas necesarias para... Voy a agarrar las cosas necesarias para domar a los dinosaurios. Que podría ser por ejemplo una bola para el... Piedra, paja y fibra. Piedra, paja y fibra. Piedra. ¿Tú tienes piedra? Todavía tienen... Todavía tienen las cosas de... De cuando estaba... Muchos todavía tienen pilares y así. Porque son de las cosas que utilicé a la hora de estar construyendo. Piedra, paja y fibra. Esto es para el tapellara. Y lo importante con el tapellara también es traer armadura. Que no es esta. Tengo que traer armadura de espía, de camuflaje básicamente. Para que no me vea cuando me acerque. Entonces voy a ir a la otra base. A conseguir esas cosas. Y ya vuelvo. Y estamos de vuelta. Todavía me falta llevarme todas estas cosas. Me falta llevarme los dientes de sable, los otros rexes y así. Pero creo que esta base la voy a... Ay mira los que monitos y cierto. Obviamente todo esto lo que tengo aquí lo voy a volver a construir en la otra base. Pero... Ay, se me acabaron las cacotas. Pero... Este, creo que esta base la voy a seguir utilizando para... Este... Cultivos y así. No sé, o maybe hago una de cultivos allá atrás. Digo, en la otra base también. Pero nada, voy a agarrar la armadura que me hace falta. Y me regreso. Ya vengo. Bueno, creo que estamos listos. Entonces voy a regresar a... Estaba el tapellara. Ahorita la razón por la que necesitamos esta armadura. Esta. Es porque el tapellara corre de cualquier cosa que se le acerque. Entonces necesitamos que no nos vea. Por eso la armadura de camuflaje. A estar agachados. Acercarnos hacia él. Tirarle una de las bolas que acabamos de construir. Y después... Pues ya empezar a dispararle con los strength darts. Solamente me quedan 52 dardos. Espero que sean suficientes. Yo creo que sí. No lo sé. Esperemos que sí. Ya vengo. Voy a acercarme. Y ya cuando estemos de vuelta. También. Digo, por beneficio del tiempo y así. Este... Ya regresamos. Hasta luego. Y me encuentro protegiéndole de cualquier cosa que se puede llegar a acercar para hacerle daño. Ahorita maté a un dilophosaurio por ahí. Y... Pues va. Estuve revisando sus stats. Y están bastante, bastante bien. Súper bien. Súper, súper, súper bien. Es buenísimo este tapellara. Tiene muchísima energía. Tiene muchísimo peso. Y muchísimo daño cuerpo a cuerpo. Entonces la verdad es que está bastante, bastante bien. Esto siempre es lo que me pone más nervioso. Lo esperará que no se acerque nadie. Por mientras vamos a ver la silla. Montura tapellara. 45 lingotes de metal. No es tan cara. Pero nos va a servir porque después hay una montura de tecnología tech. Una vez que matemos a todos los bosses. Que lo va a convertir en de metal o algo así como eléctrico. Biónico o algo así. Entonces se va a ver bastante, bastante bien. Y pues no es mal nivel. Tendríamos que buscar una hembra para tener este... Una buena cría. Pero por lo pronto... Muy rico el tapellara. Voy a ir consiguiendo carne. Y ya regreso antes de alimentarme. Señor Diplodocus, deme su carne. No hombre, el script Poyoyon hace daño muchísimo. Muchísimo daño. Pero también los Diplodocus tienen muchísima vida. Ese apenas era nivel 90 y veo todos los golpes que me aguanto. A ver tú. Ya, con esa carne es suficiente. Ya vengo. Muere, maldito Dilophosaurio. No vengas, no te acerques. ¿Hay algún otro Dilophosaurio que se quiera acercar? Morirán todos. Morirán. Ay, me pone muy nervioso esto. Ya quiero que se levante. Y más porque estos son difíciles de alimentar. Normalmente cuando le bajas mucha vida y alguien le pega y sufre daño, por ejemplo, y no lo quieres capturar de esa manera, lo que puedes hacer es esperar a que se despierte. Le traes algo de comer. Ay, ese sombra me pensé que era uno malo. Y por allá había un Zarco. Lo voy a tener que echar el ojo. No se vaya a acercar mucho. Nivel 5. Esperas a que se levante. Ya una vez que se levante le das algo de comer. Se recupera toda la vida. Y ahora sí lo tumbas de nuevo y ya lo capturas. El problema es que los Tapellaras no comen nada. En estado salvaje. No ataca nada. Solamente corren. Entonces por eso es súper importante cuidarle de que nada venga a atacarlo. Pero, pues sí. Voy a esperar un momento y ya regreso. A ver, vamos a ver cómo va. Yo creo que ya con eso es suficiente. A ver. Dámela toda de una vez más. Y... Sí, claro que es suficiente. ¡Venga! Un nuevo volador. Poderoso. Listo. Nuevo volador poderoso. Ok. Ok. Y ahora. Lo vamos a meter. En. Una... Cryopod. Una pokebolilla. Nos lo vamos a llevar a casita. Y vamos a continuar con nuestra siguiente captura. Que va a ser el Tericinosaurio de acá. De acá. Que ya se me perdió, eh. No lo veo. No me da miedo que alguien lo haya matado. Porque nadie... Nadie... Nada ataca a los Tericinosaurios en estado salvaje. Nada. Literal nada. A todo el mundo le tiene miedo. No, no, no. Lo siento, tortuga. No. Lo siento. No. Ahí está. Ay, pobre tortuga. Pero bueno. Tú, sígueme. No, no, no puedo... No puedo desperdiciar así los dardos. Tengo que asegurarme... Ay, estúpido del Tericinosaurio. Tengo que asegurarme que... Lo que los... Porque no tengo tantos dardos. Y no sé si me vayan a alcanzar para el Alosaurio también. Pero bueno. Déjenme... Decirle que venga conmigo. Que quiero que sea mi amigo. Así nada más. Sí, sí, sí. Ven, ven. Ay, ay, ay. Pega muy duro. Pues nada. Lo voy a llevar a la trampa que estamos adelante y regreso. Ok, muy bien. Si me haces favor... De venirte por acá. Y adentro. Perfecto. Y ahora sí. Como ya sabemos. No. Tengo que dejar de fallar, maldita sea. Uy, uy, uy. Cuidado, eh. No, 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 no. No, no, no. Deja de pegarle. No, no. Deja de pegarle. No. Estúpido pollollón. Ven para acá. Deja de pegarle. No le pegues, güey. Fuck, 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 fuck. Pollollón. Deja de pegarle. Para. Ay, pues ya lo mataste. Pedazo de caca. No, estúpido pájaro estúpido. Ay, pollollón. Acabas de matar a una de las noturas más fuertes que pudimos haber conseguido. En todo el estúpido. En todo el estúpido juego. Es. Estúpido. No. Y ve sus stats. Era buenísimo. Maldita sea. Bueno. Ya regreso. Tú. Lo siento. Siento que. El estúpido de ella te haya tenido que matar, pero. Es que soy imbécil. ¿Para qué lo dejé tan cerca? Ah, maldita sea. Bueno, voy por el alosaurio. Ya que. Ni modo. Encontraremos otro en algún punto. Ya vengo. Estoy buscando el alosaurio. Y no lo encontré. Probablemente se ahogó. O algo por el estilo. Y. Estoy muy enojado todavía con el pollollón. Estoy muy enojado con el pollollón. Por haberse. Comido al. O por haber matado al. Al otro. Al otro chiquiñuelo. Me tengo que poner armadura. Porque me dejo desnudo. Además de los. Beach Slaps. Que me metió. A ver. Dame todo eso. No encontraron alosaurio. Creo que se ahogó. Entonces. Lo que voy a hacer ahorita. Es craftear la. La. ¿Cómo se llama? La. Ahora vamos a tener una cabeza de rex. Ahí. Espera. Eh. Reproducir gesto. Mostrarse. Bien. Qué fe está. Está mejor la del triceratops. Eh. Craftear la. 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 La montura del tapejara. Que me hace falta. Madera. Oye. 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 Yo sigo muy enojado contigo. La neta me quedé muy mal. No me hables. En los próximos siete días. En serio. Te lo digo de verdad. Ya no somos. Ya no somos amiguis. Vamos a comer unos visteces. Y vamos a aventar. Tapejara. Que salió muy bonito eh. Uno de tres. Bien. Qué mal. Dos mil cien de vida. Eso es poquito. Hay que subirlo un poco. El peso está bastante bien. Energía bastante bien. Señor. Por favor le puedo pedir. Que se vaya de mi casa. No está viendo. Que hay t-rexes. Y todo. Aquí cerca. Eh. Arriba del tapejara. Y ahora. Que es lo importante. Que es lo divertido. Del tapejara. Que lo que podemos hacer. Es. Además de que vuela más rápido. Mucho más rápido. Y. Se puede quedar. Suspendido. Y. O sea. La. La maniobrabilidad. Que tiene. Puede. Ir hacia arriba. O sea. Puede volar. Hacia abajo. Hacia arriba. Si. Sin necesidad. De que yo tenga que apuntar. Hacia arriba. Y darle hacia arriba. O sea. Puede. La. La altitud. Que puede agarrar. Y. Y. Y bajar. Es muy buena. Y. Otra cosa. Interesante. También. Es que podemos cambiar. De asiento. Pero. No me acuerdo. Cómo cambiar de asiento. Creo que es. Hay una manera de cambiarme. En el asiento que quiero sentarme. Montar. Asiento de pasajero. Así. Y esto nos sirve. Para poder. Disparar. Mientras. Estamos volando. Entonces. Lo que podemos hacer. Por ejemplo. Es. Quedarnos. Cerca de. Alguna saliente. Espérame. Sí. O sea. Quedarnos cerca de alguna saliente. Por ejemplo. Así. Y. Salirme. Y ponerle. Que quiero. Opciones. Y. No. Asiento de pasajeros. Asiento delantero. Y ya con esto empezar a disparar. Y. Así podemos. Capturar. Quetzales. Que son. La siguiente montura. Que vamos a intentar buscar. La siguiente montura. Aérea. Que vamos a intentar buscar. Pero bueno. Voy a dejarlo por aquí. Va a ser un capítulo. Un poquito más corto. Porque pues. No encuentro al estúpido. A losauro. Y este idiota. Mató al otro. Al otro. Dinosaurio. Que quería capturar. Al otro terisinosaurio. Y pues nada. Voy a dejarlo por aquí. Y. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos. En el siguiente episodio.